La gente muera a Chihuahua que es valiente, pobre y leal Camino real y el río del mundo que lo viste nacer Caballero de Juárez, La Cruz, Chihuahua, México Orgullosamente En las orillas de la cuna de los artistas Nací un sueño que hoy es toda una realidad Conjunto incansable A su corta trayectoria, humildemente explorando cosas grandes Con un futuro lleno de suerte Un sueño incansable Poco a poco abriendo flechas Sí señor Ano 2021 Su primer material es un lápiz Llegando a los corazones de todos los seres Impresionantemente Viene con ritmo fijo en la batería Irán, el tiro de Sierra Sus sueños están dejando huella Mierda y salen sus defensas El papá de los pollitos Sánchez fue Edgar Torres El ser Y nos vamos a cerrar en el mundo Marcelo se escucha También se siente Encargado de poner en orden Bajo eléctrico Luis Enrique El nuevo Chávez De la autenticidad De la autenticidad El territorio A continuación Y se juntamos Manuel Alejandro El medio Enrique Encargado de conducir los eventos Y poner más sabor a nuestra música En el segundo saxofón Y animador del grupo Luis Gustavo Tapito Alcántar Bienvenida Bienvenidos Buenas 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 tardes La especialidad De la casa El capitán De blanco Es originalidad Sentidos Adictivos No perciben Primera voz Y bajo Quinto Felipe El Cuate Torres Martínez Buenas tardes El Cuate Torres Su gente Los de Te pude Cansar Mi compadre Conjunto 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 Incansable Conjunto Incansable El Benito Conradino Mejores Bienvenidos Buenas tardes Bienvenidos Bienvenidos A este mundo Conjunto Incansable Conjunto 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 Bienvenidos Bienvenidos Conjunto 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 No te quiero una cosa No te quiero un minuto más Seguro y 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 La señora donna que se queda encargada, respira limpieza. Tu es a Altrofondo. Es a Altrofondo. Y es la paisana de vosotros, es la Comunidad de Ciudad de Mar. De la Comunidad de Ciudad de Mar. ¿Eh? La señora donna, paisana por ahí. De la Comunidad de Ciudad de Mar. Saludate. ¡Altrofondo! ¡Altrofondo! Y le estándole muchas gracias. Por el que nos ha quedado en el tema de nuestra paisana, la Comunidad de Ciudad de Mar. ¿Qué traes? Corazón. ¡Vamos! 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 ¿Estás cansado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!